Este establecimiento alberga una piscina al aire libre con tumbonas y se encuentra en Ternas del Daimán, a solo 50 metros del Parque Acuático Aquamanía. Los huéspedes podrán disfrutar de descuentos en el complejo termal, ubicado a solo 150 metros. El Hotel del Pasaje ofrece bungalows totalmente equipados y apartamentos con aire acondicionado y televisión por cable. Todos los apartamentos disponen de cocina. También se pueden reservar habitaciones con balcón. Los bungalows están a dos calles del edificio principal. La ciudad de Salto está situada a 8 kilómetros. Se proporciona servicio de alquiler de coches y bicicletas. El establecimiento dispone de centro de fitness, auditorio, sala de juegos infantil y zona de barbacoa. También hay zonas de sombra en el parque para disfrutar de un almuerzo al aire libre. Además, se preparan almuerzos para llevar el servicio de enlace con el aeropuerto de Salto, situado a 20 kilómetros, está disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.